¿Sabes qué pasa? Que llevo dos meses sin redes. Cada acción trae una reacción y pues mi reacción está bien fundamental. Me las quité por un tiempo por salud mental. En medio de la polémica por las conversaciones que filtró su ex prometido Cristian Odal, dejando en evidencia que Belinda sí le pedía dinero, la guapísima actriz y cantante de Bienvenidos a Edén, rompió el silencio acerca de este escándalo. A través del programa Venga la Alegría, la intérprete de Zapito respondió a los cuestionamientos que le hicieron los conductores acerca de lo que ella sintió al estar nuevamente en boca de todos debido al mensaje de WhatsApp que Cristian Odal publicó en redes sociales. El conductor del matutino Ricardo Cazares cuestionó a Belinda acerca de esta publicación, a lo que la cantante le respondió Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías. Con estas pocas palabras, Belinda cierra el tema por completo y rechaza hablar de él. De igual manera, Belinda ha dado muchísimo de qué hablar después de haber publicado en su cuenta de Instagram un video junto a un misterioso hombre y su perrito 4, el regalo que Cristian Odal le dio tras haber cumplido un mes de novios. Pero a ver, ¿cómo inició otra vez esta polémica con Belinda? Todo empezó gracias a la mamá de la cantante, la señora Belinda Schull. Ella aplaudió un comentario donde una usuaria, llamada a Cristian Odal, p***ó. Ante esto, el cantante de 23 años de edad no se quedó callado y a través de su cuenta oficial de Twitter, respondió a esa indirecta directamente con sus palabras. El intérprete originario de Cabor Casonor, en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente, 20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece. Y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo. Con estas palabras, Cristian Odal nos da a entender que cuando él se cansó de dar dinero, se acabó toda la relación con Belinda. Y es que recordemos que a lo largo de muchísimos años, a Belinda se le ha tachado de ser una interesada total y una casa fortunas. Después de todo lo que sucedió con la mamá de Belinda, Cristian Odal no dudó ni un solo segundo en publicar esta captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. En esta se podía leer los mensajes que supuestamente Belinda le escribió a Cristian, los cuales decían Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿crees que te llegue dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás para que me los pueda arreglar. Y después, el humor de la actriz cambió por completo. Con unas palabras bastante fuertes, Belinda escribió Me arrepiento profundamente de todo lo que he sucedido contigo. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Ya no voy a seguir así, ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.